Solo le pido a Dios, que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre, vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios, que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofete en la otra avenida, después de que una garra me halla nuestra suerte. Solo le pido a Dios, que la guerra no me sea indiferente, es un monstruo grande y pisa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Se bendiga. Porque Jesucristo, que en donde con contornos de existencia se atende. Dia de vida. Esta es la verdad. Ni casa no me afternoon, que la guerra no me sea indiferente, en la guerra no me sea indiferente, en la guerra no me sea indiferente. Se bendiga. Él no me sea indiferente. Yo con様 de이어, que el engaño no me sé diferente y su traidor puede más que unos cuantos que esos cuantos no lo olviden fácilmente solo les pido amor que el futuro no me sé diferente desahuciado están que tienen que marcharse a vivir una juventura diferente solo les pido amor que la guerra no me sé diferente es un monstruo es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente que la paz o sea el es un monstruo grande es un monstruo grande ¡Nos esperamos! ¡Nos esperamos! Hace algunos años, en el 2006, se hizo en México un fraude monumental a nuestro actual presidente. En el 2006 se hizo un fraude, en el 2012 se hizo otro fraude, y hasta el 2018 fuimos gobierno de la izquierda en México. Y este tiempo ha sido muy importante para México. En el 2006, yo quería hacer una canción sobre el movimiento de resistencia, porque fuimos y paramos la ciudad durante 58 días. Y quiero decir que esta canción es de amor y es política, porque la militancia, la militancia política, esa actitud, esa mística que se está olvidando, que ya quedó como una parte, como un recuerdo, reforza que es no una cosa de estar gritando con signos. La militancia es una convivencia humana, en donde surgen todas las pasiones y todas las esperanzas y todos los buenos sentimientos. no es lo que creen que están gritando con signos. y yo escribí esta canción. Se llama Campamentos por México. Durante todo ese tiempo paramos la ciudad de México, exigiendo que se volvieran a contar las boletas. Y como única respuesta que tuvimos fue que casualmente en la bodega donde estaban las boletas se quemaron. Yo hice esta canción para hablar sobre cómo fue esta actitud de resistencia. ¿Quién me iba a decir que en la gran avenida donde explotó la rabia apareció la vida? Las calles de la historia, yo vamos por asalto, y un coro de muchachos, retumba en el asfalto. Un llamado se escucha, a defender la patria, un carácter de urgente, salvar la democracia. que no se puede llamar, me nutre, me contagia, para romper el miedo, que no se puede llamar. Cuando la luna llena, se unió a la resistencia, que el amor se acurruca, cerca de la banqueta, una gran alegría. que insta no su morada, que en medio de la lluvia, que en medio del cojaje, hubiera un rinconcito, que en medio del cojaje, para hacer equipaje, tus ojos infinitos, me envejecen la ceja, y un coro de ilusión, que en medio del cojaje, me rompe una alquiler. que en medio del cojaje, me rompe una alquiler. O renacen los ideales, U renacimientos, como ríos paren al mar, para mojar los sueños, cosechar al alba cuando la luna llena se unió a la resistencia el amor se acurruca cerca de la bandienda una gran alegría instaló su moral y en medio de la creada renace a la insuperanza bueno canté una canción de amor canté dos canciones de amor ahora voy a cantar una canción de desamor yo creo que cuando la violencia aparece el amor ya no existe como diría Juárez entre los individuos como entre las naciones pero sobre todo entre los individuos la violencia esta violencia de las calles que nos preocupa tanto es importante resolverlo por supuesto pero me preocupo más de una violencia que se ha instalado por la puerta grande dentro de nuestras calles a través de la tele a través de de los juegos de video a través de las redes sociales y la violencia se ha hecho normal y por ejemplo en los juegos de video no sé si ustedes han puesto a pensar que qué tratan los juegos de video se trata de golpear se trata de hacer daño se trata de matar y el que lo hace mejor gana ahí está para ver cómo estamos educando a nuestros hijos y esta violencia dentro del hogar se ha empecinado cuando la violencia virtual se convierte en violencia real quienes más están sufriendo son las mujeres esta violencia contra las mujeres que había estado oculta de pronto las mujeres se decidieron a hablar y nos damos cuenta de la dimensión del problema yo escribí una canción sobre esto se llama historia cotidiana porque eso es la violencia para estas mujeres o cotidiana es una historia de amor que ojalá no le pase a ninguna de las compañeras que me hicieron o a ninguna de las mujeres que tienen cerca y se casaron y fueron felices así terminan los cuentos que aprendieron pero el final de esta historia es el principio las cadenas que a la ilusión pusieron las cadenas que a la ilusión pusieron ella pensaba ella pensaba que un papel lo cambiaría que la ilusión de enojar hace mil años pero él sabe vivir igual no educar y eso es el principio es fe de una madre los cuidados y es fe de una madre con su vida. Él prometió que el alcohol no era invitado, que el primer golpe fue solo tensa bruto, que perdona tan como le he enseñado. A los engaños siguieron los insultos, a los engaños siguieron los insultos. En ese exilio se alcanzan en los padres, ojos morados y el alma destrozada, y al de angustia aportó saber qué pasa. Largas ausencias y noches solitarias, largas ausencias y noches solitarias, se reconcilian y surgen los perdones, se inventan el amor con otro hijo, y a sexo bruto con casi violaciones, se llena el corazón de maldiciones, se llena el corazón de maldiciones, se llena el corazón de maldiciones, y se gastan el amor y la paciencia, y a la venganza le sigue más violencia, y a la venganza le sigue más violencia. y a la venganza le sigue más violencia, 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 ¿El futuro será feminista o no será? Bueno, hace muchos años, desde que yo era chiquito, me dijeron que México era mi patria, y mi patria para allá, y mi patria para acá, y todo así. Hasta que un día dije yo, y yo de que soy dueño en esta patria, que es mía, resulta que mi patria la tienen unas cuantas familias, que se repartían el poder, que se repartían todo lo que se producía en México, y entonces dije, no, yo no quiero esa patria, yo quiero una patria en donde lo que produzcan los trabajadores de mi país, se reparten todos los trabajadores. Una patria en donde los recursos naturales no sean solamente para un grupo de sátrapas, sino que sean para todos los mexicanos. Hace seis años empezamos, empezamos y vamos a continuar. ¡Gracias! 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 Voy a hablar de querido compañero De la patria que ha de forjarse abajo Los que hacen andar las herramientas Y no tienen más riqueza que sus manos No te puedo creer todo lo que hicieron Quiero verte salir con tus consiglas Las que nacen del alma de tu gente No con las que te dan a que consumas No te puedo creer siempre engañado Dijiendo a los que impusieron ellos Mientras calman sus ansias de grandeza No le dije a los lujos a tu pueblo No te puedo creer siempre engañado Quiero oírte maldecir las demás Acabar con la paz que te inventaron Para irte miedo por el cambio Que la rabia se torne lucha del mal No entiendo lo que hicieron tus manos Nada mal en los ricos y tu tesora Comparten a los clientes del Estado No es como queremos ante la mentira La rabia convertida en estrategia El dolor en maniobra organizada Esta lucha de abajo echando conciencia Solo abre de llamar a la patria mía Si tomamos la rienda y el camino Solo abre de llamar a la patria mía Si los ricos no marcan tu destino Mienten cuando me llaman al trabajo Porque en armonía los ricos y los pobres En mi casa me parten alimento Y en la sudia crecieron los millones Mienten se cortan y dicen cuando mía Ese pacto ha de quitarme la pobreza Más para gastar mes y el amistad Para dar a unos cuantos mal a la gente Solo abre de llamar a la patria mía Si tomamos la rienda y el camino Solo abre de llamar a la patria mía Si los ricos no marcan tu destino Que los ricos no marcan tu destino Y bueno, esta última parte he venido a América Latina, que hace mucho que no venía. Y me da mucho gusto, pero no me da tanto, cuando veo la situación de casi todos los países de América Latina. Algunos incluso con presidentes que parecían de izquierda y que de pronto la derecha se... ¡Chile, dices! Y lo que me he encontrado es una pacilidad espantosa. La inflación en todos los países es tremenda, los sueldos están igual o peor, y la gente está como pasmada. Así siento, siento América Latina. Y me recuerda una canción que yo hice en México, porque también así me parecía que estaba en México. Se llama La Letanía de los Poderosos. ¿Por qué se llama La Letanía de los Poderosos? Porque nos han acostumbrado, ya se hizo costumbre, que esta gente que está en el poder hace y deshace con nosotros como le da la gana. Y todo está listo para que nosotros aprendamos a callar, que no digamos absolutamente nada. Por eso digo esa canción, que es La Letanía de los Poderosos. La Letanía de los Poderosos Sí, la Letanía de los Poderosos En el trabajo que yo les doy Vayanse a mover la fábrica Y no contesten por lo que soy Me siento que me quedo Con buena parte de tu trabajo No te quedaste callado Porque yo marco y no yo soy el amo Tienes un cabrón tranquilo Y que te quejas, obrero, pobre Sin salario no te alcanza Y todo es muy fácil Trabajalo La policía es de mis manos Si alguien me cansa, puedo golpearlo Estoy inventando motivos Haciendo cargos en cancelar Estudiante en los estudios Que los rectores caros me saben Les pago para que apolaste En todos sus gritos de libertad Quiero más preciosos En esta tierra que es para mí Me vanero con otras leyes Cobertadores fuertes de amor Sacerdotes en sus misas Prediquen todos por la pobreza Contra yo siga ganando Tendrán limos De recompensa La presa también es mía Y no me manejo la patrición Y no me manejo la patrición Y no me manejo la patrición Y van a ser impulsión Y van a ser compitiendo En este pueblo sin pantalones Ahora en esta gira Me han agarrado unos temblores Como decimos en México Bien cabrones Yo, bueno, México Fue durante los años 70's, 80's Cuando la época de las dictaduras Fue un refugio para los exiliados Y yo tuve la fortuna De vivir este exilio A través de las pláticas Con mis amigos Chilenos, argentinos, uruguayos Costarricenses Y, bueno La cuestión es que En el año 2001 Unos chilenos amigos de Canadá Me invitaron a hacer un Un festival Para recordar el 11 de septiembre Del golpe militar en Chile Y ese 11 de septiembre Del 2001 Pasó algo Que conmovió al mundo De pronto Parece que la tortilla se volteaba Parece que todo lo que habían hecho En los gringos En tantas partes del mundo Se volteaba Y entonces Aquello Y entonces Aquello Yo vivía el 11 de septiembre En Montreal Y fue Espantoso La gente se fue Se encerró en sus casas Y Mis amigos Y yo dijimos Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a Vamos a hacer el festival ¿Qué va a pasar? Entonces Un amigo me dijo No, ven que vamos a desayunar A un A un restaurante Donde se juntan los chilenos Entonces El El sopor Que había En la calle Contradecía Cuando empezaba En el restaurante Con los chilenos Porque las torres Estaban ardiendo Y cuando cayó La primera torre Todos se juntaron ¡Fiea! Al final Hicimos el festival Y en el camerino Yo puse a pensar En ese 11 de septiembre Y pensé Cuánto tiempo Puede no Escupir Hacia los cielos Sin que le caiga De arriba Un poco De su saliva Estábamos recordando Los muertos En la moneda Cuando será Dios del cielo Que la tortilla Se vuelva Una respuesta Aparece Y por el mundo Se esparce Yo me acordaba De alguien Fue más temprano Que tarde Homenaje a los muertos Sin banderas Y sin raza No solo por los que mueren Por ser los dueños De casa Nos duelen Los inocentes Porque el odio Nace en cielo Pero nuestros presidentes Tiran petróleo En el fuego Cuánto tiempo Puede no Escupir Hacia los cielos Sin que le caiga De arriba Un poco De su saliva Cuánto dolor En las madres Empatada En palestina Buscando entre los escombros Vaya dolor Medicina Nos duelen Los inocentes Porque el odio Nace en cielo Pero nuestros presidentes Tiran petróleo En el fuego En los barrios Panameños En las calles De Granada A una gente Se pregunta De que tuvimos Una culpa Ahora que el odio Se incendia Y la violencia Lastima Andan queriendo Jugar El cáncer Con aspirina Con aspirina Cuánto tiempo Puede no Más Conmigo Hacia los cielos Sin que le caiga De arriba Un poco De su saliva Los que antes Fueron los héroes Se volvieron Los villanos Y están Comenzando Armando Que los tiempos San de caro Otra vez Hablan de Dios Y de culturas divinas La inteligencia Del hombre Se vuelve Ese tribu Y se activa Ando el odio Y la violencia Fue negocio Productivo La pensión Fue Mar Por mí No Corazón De los rumos Ahora que el odio Se enseña Y la violencia lastima, y aquel hito curajal, el cáncer con espíritu, un loco en ese amor, que tiene que decidir, o que cierres de rodillas, no estás en contra de mí, y todos de vos esperaban, contra violencia y la guerra, el amor y la esperanza, sobreviva, sobreviva a nuestra tierra. ¡Palestina! ¡Viva Palestina! Bueno, nosotros en México tenemos 3.000 kilómetros de frontera con Estados Unidos, por eso alguien dice, que pobrecito de México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Bueno, con los gobiernos que hemos tenido en México, el trabajo escaseó, y entonces empezamos a meter gente a los Estados Unidos, para ver si podemos recuperar unas tierritas que por allí nos quitaron. La cosa es que ahí la llevamos, ya llevamos 37 millones de mexicanos. Yo por eso les digo, cuando voy a cantar allá, con los chicanos, con mis amigos mexicanos, les digo, su papel histórico es hacer hijos. Y claro, ellos cumplen su papel histórico con mucho gusto. La cosa es que todo el tiempo, además Estados Unidos tiene una, ha tenido una política de doble cara, porque si los, hay una película, por cierto, que se llama Un día sin mexicanos. Si los mexicanos se regresaran todos a México, ese país se cae. Y nos siguen asustando de que no tenemos papeles, de que nos van a echar a la migra, y a mayor miedo, menor salario. Acuérdense, a mayor miedo, menor salario. Yo por eso les digo, ustedes no son indocumentados, ustedes son trabajadores. Por eso tienen que exigir justamente lo que les corresponde como trabajadores. Por eso se llama eso indocumentado. ¡Gracias! 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 Por eso no tengo derecho. Estas manosas se lloran, levantaron el progreso. Con el sudor de mi gente, ese país se hizo pertenecer. Como vine a robar nada, vengo buscando la vida. Y si eso fuera un pecado, contento voy condenado. Y me voy a contar, Señor, que entonces es un sueño, un trabajador. Por eso tengo derecho. Me cobraron los impuestos sin un solo beneficio. El pretexto de documentos, el racismo ha sometido. Por el sudor de la piel, se agregan a mi ser humano. Por la dignidad humana, es el tiempo de buscarlo. Me cobraron los impuestos sin un sueño, un trabajador. Por eso no tengo derecho. Es hora de hacernos fuertes. Con tu sueño, con tu sueño y con el griego. Dame la mano, paisano, para mantenernos vivos. Con tu sueño, con tu sueño, con tu sueño y con tu sueño. Señores, llave de su vida, no me inventen más fronteras. No soy inocultado, vivo en el planeta tierra. No soy inocultado, vivo en el planeta tierra. Bueno, ya que estábamos con los cobrinos, estábamos, ahorita que me salió fumando un cigarrito, y me estaban diciendo, aquí a la vuelta, aquí cerquita, había una peña en el lugar que se llamaba, ¿cómo? La Casa de Ligerón. 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 Eso, eso, eso. Y nos estábamos acordando de una extraordinaria amiga, de una gran compañera que fue Amparo Ochoa. Y ahorita que estábamos hablando de Amparo Ochoa, que estábamos chismeando, comadrita, comadrita, hasta los novios de Amparo Ochoa. Está bueno. Me acordé. Una canción, no sé por qué ahorita me acordaba cantando eso. Una canción que cantaba Amparo Ochoa, seguramente todos se acuerdan de eso. Esa tierra dentro de todo, cuenta siempre con un buen pano, siempre ha reventado el panzón, y sigue la vida cantando, y sigue la ayuda cantando. ¡Uh! 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 no me lo apagio tu prima y se yo me va a comer de mi me va a ser que aquí la cuenta si me vengo y pienso de la cuenta no me voy a ser como eso me voy a ir la nega te por mi 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 de la secreta ya la reventó el vaso y sigue la junta andando cuando llegué a mi casita me decía mi prenda la madre me responde yo con este patrón se lo llevó todo queda bien la cena pero no hay mamá para encontrar a Cristo y en plan ahora voy a trabajar para ser para ser real una 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 un una 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 El gobierno de la República o el subrogobierno se repreventó el marzón y siempre se quise morando. Hay un personaje de la historia musical de México que se llama Don Salvador Flora Rivera, mejor conocido como Chava Flores. Chava Flores nos pintó a los mexicanos tal y como somos sin maquillarnos para luego rendernos muy bonitos a Estados Unidos sino como somos, así de medios mediosillos, medios enamorados, medios buenos. Ya les voy a decir todo lo que somos en nuestra ocasión. Se llama ¿A qué le tiras cuando sueñas un mexicano? Yo me estoy hablando mucho de Amparo, no sé por qué. Y Amparo también cantaba esa canción que dice Don Salvador Flora cuando la anunciaba el cielo ¿A qué le tiras cuando sueñas? Mejor ya no os hagas. ¡A qué le tiras cuando sueñas un mexicano! ¡A qué le tiras cuando sueñas un mexicano! ¡Con sueños de obvio no conviene ni soñar! Soñar sin nada, que ya no debes nada La casa está pagada, ya no hay que trabajar La casa está pagada, ya no hay que trabajar Soñar no cuesta nada, que ganas de soñar Ah, pero eso sí, mañana sí que lo hago Pero eso sí, mañana voy a ir A las ocho en punto Pero eso sí, mañana sí que lo pago ¿A qué le tiras cuando sueñas un mexicano? ¿A qué le tiras cuando sueñas un mexicano? Deja el tesoro que contiene un fuerte hermano ¿Cuántos centavos se te escapa de la mano? Buscando un taxi, no perdón Buscando un hombre que ya no puede soñar ¿A qué le tiras cuando sueñas un mexicano? ¿Qué pantanillas pa' doblar en el hogar? Sigue soñando que no hay contribuciones Que ya no hay modelones Que ya no hay soñar Sigue soñando que el PRI sigue mandando Que prestan en los bancos Que dejan de fumar Ah, pero eso sí, mañana nos casamos Pero eso sí, pues mañana te lo voy Pero eso sí, la última y nos vamos ¿A qué le tiras cuando sueñas un mexicano? Bueno, ya voy a terminar con dos porque luego vamos a cantar de todos ya que estamos con la onda mexicana esta esta gran masa de latinos que nos hemos metido en los Estados Unidos hemos creado una nueva cultura, que es la cultura chicana es una cultura música, danza bueno, no danza, sino películas, literatura está hecha en inglés, en español es una maravilla porque es una cultura que ni es mexicana o latinoamericana, ni es gringa es una cultura maravillosa bueno la cosa es que en la frontera con Intermexico y Estados Unidos la gente tiene que hablar inglés porque si no, no se va a poder entender por lo gringo y entonces, bueno yo voy a cantar una canción de la frontera de México de Baja California como está escrita en inglés en español yo haré la parte en español y ustedes harán la parte ¿de qué jugar? ustedes saben hablar inglés ¿no? ¡no! eso es como le hacen para vivir todos los espíritus de inglés a ver no, es muy fácil cuando yo pregunte ¿y qué te parece? ustedes dicen fine, fine, fine very good very good ¿lo aprendieron? y qué te parece? fine, fine, fine very good very good y qué te parece? fine, fine, fine very good very good y qué te parece? ¿y qué te parece? fine, fine, fine very good very good y qué te parece? fine, fine, fine very good esta canción es un convenio de los versos en todo el país que se llaman versos absurdos los versos están hechos para no decir nada así como las campañas políticas en las áridas regiones de la Baja California se agarraron se agarraron a balazos policías y ladrones que se pagaron en pocos y en la jucas las marcas de oro que habían robado la sienta de rubén en el viejo coche y allá estaba el ángel que rompió toda la noche y qué te parece? fine, fine, fine very good very good y qué te cuentes con el otro porque te vi te guardaron en las cadenas de dinero que guardaban debajo de tu voz y es cosa de admiración lo que hacen los animales y de fabricar tamales hablando y haciendo bien y qué te parece? y una mujer embarazada que se creía cacabana se echaban los homacos y ponían los tajos que al pasar y al pasar con tu ventana me tiraste un limón si no te tiro con otro mi necesidad hay resto y qué te parece? y qué te parece? fine, fine, fine me di un dueño en la punta de aquel cerro pide dos coros medianos oíran colorado y el hondrosa vio corriendo al pasar por tu ventana pide una garza grandota con besapos y culebras a que animan tan cochi y qué te parece? fine, fine fine pedido pedido en la puerta de tu casa pide un chico de hojas secas y me puse y con pensar aquí comieron tamales en la salida regional de la baja California se agarraron a balazos con el cía y la ropa es impago en la producción ABC más al hios de oro y qué te parece? fine fine baby ho pedido 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 ¡Otra! ¡La Valencia! ¡Ay, salió la dos! ¡Valencia! ¡Valencia! ¡Chase la Valencia! Bueno. En realidad, antes de irme, yo quisiera, así como empecé con mis compañeros, que termináramos cantando los tres, porque bueno, realmente me da mucho gusto estar con ellos. ¡Venga! Una canción que ustedes ya conocen, una canción que yo escribí hace 50 años, yo tenía 5 años en todo ese tiempo. No, la canción, la canción de la maldición de Maniche. La escribí, sí, muy joven, porque mi padre, mi padre era un indio otomí, una cultura en el centro del país, y mi padre cuando se echaba sus pulques, que era todos los días, se ponía a hablar en su idioma, y me estaba por ahí enseñando. Un día, mi papá dejó, mi papá dejó de hablar, mi papá se iba a las ceremonias del peyote y todo esta cosa, y de pronto dejó, dejó de estar en su cultura. Yo le pregunté, yo le pregunté por qué, y me dijo una frase, una cortísima frase, que encierra toda la historia de los indígenas en América Latina. Mi papá dijo, por qué no hablas tu idioma, le dije, y me dijo, por qué se burlan. Por eso escribí la canción, porque hace cinco siglos, más de cinco siglos, que nos burlamos de los indígenas. Ustedes, para toda América Latina, es muy común, es casi normal, ver a los indígenas ahí, ahí en las calles. Pero bueno, los grandes empresarios son siempre bienvenidos. Y ahí está lo que nosotros podemos hacer. Alguien me dijo que si esa canción que yo escribí era vigente, y le dije, pues me encantaría que no. Me encantaría que esto del racismo ya no existiera. Espero que esa canción deje de cantarla algún día, porque querría decir que eso se acabó. Lamentablemente, le digo lamentablemente, tengo que seguirla cantando, tenemos que seguirla cantando. Y esto nos puede cuestionar qué tanto hemos avanzado, al menos en 50 años que compuso la canción. Hemos avanzado tecnológicamente, por supuesto. Hemos avanzado en muchas cosas, pero esencialmente como seres humanos, hemos avanzado en nada. ¡Sergio, vive! ¡Vive, Sergio! ¡Vive! ¡Vive! El mar los vieron llegar, Mis hermanos emplumados serán los hombres armados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca, de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestia, como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de retal. Solo el valor de los cuantos, eso puso resistencia y al mirar correr la sangre, se llenaron de vergüenza. Nos quedamos, trescientos años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestra hogar, nuestra minera. Se seguimos cambiando, oro por cuentas de vidrio y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo. Hoy, en el siglo XXI, nos sigue llegando rubios y les abrimos la casa y les llamamos amigos. Pero si uno llega casado, un indio de andar en la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. ¡Oh, oh, 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 oh! Hipócrita que te muestras, humillante al extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Maysión de ver aniche, enfermedad del presente. ¿Cuando dejarás mi tierra? ¿Cuando harás libre a mi gente? ¡Oh, oh, oh! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Toda esta gran comunicación y este gran cariño, una canción que vamos a cantar todos, una canción que une a América Latina, un personaje que nos hermana y nos invita a que nos quedemos sentados. Entonces, ¿cuál es esta canción? ¡Aplausos! 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 Desde la histórica altura, el sol de tu bravura, el repuso del cual la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia, de tu querida presencia, o andante llevar. ¡Gracias! Tu mano gloriosa y fuerte, desde la historia dispara. Cuando nos atacará, se destina la pared, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia, de tu querida presencia, o andante llevar. ¡Gracias! 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 A ver, déjenme ver ¿Qué otra podemos cantar entre todos? ¡La mujer! Bueno, antes de irnos quiero decirles que voy a terminar esta parte, pero aquí se acaba el concierto ahora lo que sigue es el cumpleaños de Manuel Cada quien va a poder cantar lo que quiera y podrá irse o quedarse hasta la hora que le dé la gana ¿Verdad? Entonces vamos a ver una canción de Alí Primera, compañero de Zolando y bueno, si por ahí esta canción normalmente la hago con un montón de percusionistas que no vinieron porque no alcanzó el presupuesto Quiero agradecer a Nerina esta gran compañera que ha conocido el concierto quiero agradecer al dueño de este canal ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Decía que hago esta canción con los percusionistas pero como no vinieron entonces ustedes van a tener que hacer la parte de percusiones ustedes tocan por ahí lo que puedan mamá no sobrepasen ¿Listos? ¡Muchas gracias! Hacen tantas cosas para no conseguir la paz Hacen tantas cosas para no conseguir la paz Y rezante buena fe, y rezante corazón Pero también recibido, cuando en el avión Para ir a bombardear a los niños en Baján Para ir a bombardear a los niños en Baján Oh, 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 basta rezar Hacen tantas cosas para no conseguir la paz Hacen tantas cosas para no conseguir la paz Es hernerina de realidad porque yo acabo de ordenar toda mi obra grabada y se nos ocurrió hacer unos USB y ahora está toda la obra en tres volúmenes uno de canciones políticas otro de canciones amorosas y otro de canciones que interpreto como esa de esa acusación ahí nos van a encontrar apólicos presos no, no, no basta rezar hacen falta muchas cosas para conseguir la paz hacen falta muchas cosas para conseguir la paz en el mundo no habrá paz mientras hay explotación del hombre por el hombre exista desigualdad del hombre por el hombre exista desigualdad no, no, no basta rezar hacen falta muchas cosas para conseguir la paz hacen falta muchas cosas para conseguir la paz cuando el pueblo se les pierde y que todo lo haga bien ustedes en el día contigo no bastaba con prezar ustedes en el día contigo no bastaba con prezar no, 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 no hace falta muchas cosas para conseguir la paz hacen falta muchas cosas para conseguir la paz Y reza de buena fe Y reza de corazón Reza el rico, reza el árbol Y nos manda a ganar peor Reza el rico, reza el árbol Y nos manda a ganar peor ¡Vámonos! ¡Oh! 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 ¡A una vez! ¡Hacen falta de esposa! ¡Para conseguir la paz! ¡Hacen falta de esposa! ¡Para conseguir la paz! ¡Hacen falta de esposa! ¡Para conseguir la paz! ¡Para conseguir la paz! ¡Vámonos! Gracias.